Un saludo, bienvenidos a una nueva cita con la información en su televisión municipal. Comenzamos con los últimos datos de afectados por COVID-19. Cádiz es la segunda capital de la provincia con más casos PCR positivos en los últimos siete días por detrás de Algeciras. En total son 25 personas las que se han diagnosticado aquí en esta última semana. 35 en la población del campo de Gibraltar. Aunque estos datos oscilan cada día, la ciudad sigue estando entre las poblaciones con mayor número de personas contagiadas. En este periodo, según la Consejería de Salud y Familias, en las últimas 24 horas y según los datos oficiales, se ha confirmado 31 nuevos casos positivos en la provincia. No se lamenta ningún fallecido, pero sí dos hospitalizaciones. Una vuelta al cole segura, presencial, pero responsable. El delegado de Educación pide tranquilidad a la comunidad educativa y colaboración a todos los colectivos implicados para conseguir un regreso a las aulas con todas las garantías. El curso 2020-2021 no será fácil, al igual que no fue fácil el último trimestre. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía se asegura que se está trabajando para una vuelta presencial, segura y responsable. El delegado en Cádiz ha reconocido entender la intranquilidad de la comunidad educativa, pero ha pedido la colaboración de todos los colectivos para un curso que tendrá que ser diferente. Hay que modificar un poquito lo que es la forma de dar clase este año. Pero no solo en las clases, sino en todos los ámbitos de la vida estamos cambiando nuestros hábitos. Y estamos trabajando para intentar que sea segura esa vuelta al cole. ¿Qué va a ser difícil? Por supuesto. ¿Que está la comunidad educativa preocupada? Pues lógico, que esté preocupada, normal. O sea, que es normal que estemos preocupados por cómo vamos. Miguel Andreu ha recordado que todo está recogido en el plan de prevención y que deberá detallar cada uno de los centros en su protocolo COVID. Pues entro por aquí, pues salgo por aquí, pues tengo dos entradas, no tengo dos entradas. Pues los niños, por ejemplo, salen de una clase y van por este pasillo y para un lado, o por esta escala suben por esta escala baja. Eso cada centro, el que lo conoce es el equipo directivo, son los que están elaborando ese protocolo. El delegado ha asegurado que al final de mes habrá un encuentro para confirmar la evolución de la enfermedad con salud y ha querido recalcar que esta es la consejería que determinará siempre los protocolos a seguir y marcará las instrucciones. Dejamos claro que nuestros equipos directivos, nuestros docentes, ni son sanitarios, ni queramos que sean. Son docentes y saben de eso, son expertos en docencia. Entonces, cualquier decisión, porque una de las grandes dudas que tenían nuestros maestros, nuestras maestras, oye, ¿cómo decido yo si tengo que cerrar un aula o si tengo que cerrar? Eso ellos no tienen que decidir absolutamente nada. Desde la delegación se han puesto encima de la mesa los recursos extras con los que se contará en este ejercicio. Personal de refuerzo, material higiénico y dispositivos electrónicos. De tal manera que van a llegar a los centros, de tal manera que cada docente, cada maestro, cada maestra, cada profesor, cada profesora va a tener un dispositivo, un portátil para realizar su trabajo y además, pues, también para aquellos chavales que hemos detectado que no tenían dispositivo, pues también suministrárselo. El responsable de cada centro será el encargado de hacer cumplir las normas de seguridad que se hayan estipulado. Además, se prevé incluso un nuevo confinamiento. En las programaciones se contará con una alternativa telemática, por ejemplo. Los socialistas gaditanos han puesto en marcha una campaña para el fomento del uso de mascarillas entre los jóvenes. Van a realizar repartos de estos dispositivos de seguridad en espacios claves para el ocio nocturno. Los responsables de Juventudes Socialistas en la provincia han anunciado este lunes la puesta en marcha de una campaña de concienciación que tiene el objetivo de llamar la atención de los jóvenes del territorio provincial sobre la importancia del uso de la mascarilla. Han alertado sobre una relajación con respecto al empleo de este dispositivo de seguridad personal contra el contagio en espacios de ocio nocturno y también entre los adolescentes. Llaman a la responsabilidad de los jóvenes. Lo que queremos es concienciar a la juventud y aportar nuestro pequeño granito de arena desde las distintas agrupaciones, tanto provinciales como locales. Y en este sentido hemos visto que es una minoría de la juventud la que no está usando la mascarilla, sobre todo entre los adolescentes, y creemos que desde las organizaciones juveniles políticas debemos hacer hincapié en esta parte. La campaña activada por Juventudes Socialistas consistirá en el reparto de mascarillas en espacios claves de ocio nocturno, haciendo hincapié en los lugares más turísticos. Vamos a focalizarnos en los centros de ocio nocturno, sobre todo en las provincias. En la provincia hay bastantes localidades que son zonas bastante turísticas y ofrece un servicio de ocio nocturno. Y allí haremos los repartos. Empezamos ya a partir de mañana, creo que va a ser en Rota, y vamos a ir a distintos compañeros de los ayuntamientos y compañeros de la Ejecutiva a realizar los repartos. Los representantes de Juventudes difundirán además fotografías y vídeos informativos a través de las redes sociales. Nueva agresión a un profesional del ámbito sanitario en Cádiz. El sindicato CESIV ha denunciado otro incidente en el Centro de Salud de Puerta Tierra, tras el que una trabajadora de atención al ciudadano tuvo que ser ingresada en el Hospital Puerta del Mar. El sindicato CESIV ha denunciado una nueva agresión a un trabajador del ámbito sanitario. No solo los médicos, enfermeros o celadores son víctimas de estos episodios, según han incidido desde la organización sindical. En este caso, han reflejado el episodio vivido este lunes por una empleada de la Unidad de Atención al Ciudadano del Centro de Salud de Puerta Tierra, en la capital gaditana. Esta trabajadora fue víctima de agresiones verbales acompañadas por gestos amenazantes, teniendo que ser atendida en urgencias y trasladada posteriormente al Hospital Puerta del Mar con una crisis epiléptica, según CESIV. Esta profesional tuvo que ser atendida por el DECU y trasladada posteriormente al Hospital Puerta del Mar con una crisis epiléptica. Desde CESIV denunciamos las agresiones cada vez más frecuentes a los profesionales, principalmente a los que trabajan en la Unidad de Atención a la Ciudadanía, que se están produciendo en el distrito de Valle de la Janda. Queremos puntualizar que estos trabajadores pertenecen al Grupo de Gestión y Servicios y en la mayoría de los centros realizan funciones de filtrado que no son de su competencia. CESIV ya ha expuesto en varios comités de seguridad y salud la necesidad de incorporar más efectivos de seguridad en las entradas de los centros para evitar este tipo de situaciones. El sindicato exige a la gerencia del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda que tome medidas urgentes. Transmediterránea estrena nuevo barco para su conexión con Canarias desde Cádiz. El ciudad de Valencia acortará tiempos, mejorará el servicio a los pasajeros y aumentará su capacidad de carga beneficiando a la exportación. La nueva línea cuenta con una superficie de 1.500 metros cuadrados para el ocio de los pasajeros a bordo del ciudad de Valencia. Atracado en el muelle de Cádiz ha estado nuestra compañera Almudena de la Montaña. A partir de ahora, quien quiera viajar a Canarias desde Cádiz tendrá un viaje un poco más corto, hasta tres horas menos a Tenerife, a bordo de este nuevo barco, de este nuevo buque presentado por la naviera Armas Transmediterránea Ciudad de Valencia comienza a operar desde ahora. Sino que además es un barco que técnicamente incorpora una serie de novedades interesantes como que permite acortar la duración del viaje entre Cádiz y Lanzarote en tres horas y viceversa, entre Lanzarote y Cádiz, de manera que llegará los lunes a primerísima hora de la mañana que es una de las demandas principales que los clientes nos estaban planteando. Por otro lado, la mayor velocidad que este bus que tiene permitirá que la operativa en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria se haga cada jueves a las 2 de la madrugada y que se llegue a Santa Cruz de Tenerife el mismo jueves a las 8 de la mañana. Y el Ayuntamiento de Cádiz ha reducido la deuda con sus proveedores a casi la mitad durante el estado de alarma. Según ha informado la portavoz del equipo de gobierno local, Ana Fernández, el importe de los pagos pendientes ha pasado de casi 6 millones de euros en marzo a poco más de 3 millones durante el mes de mayo. Lo reflejan los últimos datos actualizados del Ministerio de Hacienda. El Ayuntamiento de Cádiz ha reducido a casi la mitad su deuda con los proveedores durante el estado de alarma. De los 6 millones de euros pendientes en el mes de marzo a poco más de 3 millones en mayo. Así lo ha confirmado la portavoz del equipo de gobierno local, Ana Fernández. Hemos conseguido reducir el importe de la deuda pasando de casi 6 millones de euros en marzo a poco más de 3 millones en mayo y además lo hemos hecho durante el estado de alarma. Un momento en el que más hacía falta el apoyo a los autónomos y a muchas pymes para poder soportar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria. Señalar, sin embargo, que según ha informado el Ayuntamiento el periodo medio de pago para las facturas que quedan pendientes por un importe de 3,2 millones de euros se ha incrementado hasta los 93 días de media más del doble con respecto a los 41 días para los abonos durante el mes de marzo. La demolición de los antiguos talleres Pactoriza va a comenzar en unos días a primeros del mes de septiembre. La Zona Franca ha adjudicado la obra a la empresa Construcciones y Excavaciones Herriberri Sociedad Limitada. El consorcio ha agilizado los procedimientos y ya ha obtenido la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Cádiz al haber solicitado el permiso del consistorio a primeros de junio de forma paralela a los trámites de licitación de la obra. Los trabajos que durarán cuatro meses van a afectar a una parte importante de los edificios existentes en esta parcela situada en la confluencia de las calles Algeciras y Alcalá Sánchez y Alcalde Sánchez Cosío, muy cerca de la entrada a Cádiz por el puente Carranzay, cuya construcción data de principios de los años 70 del siglo XX. En este caso, a la recuperación de un espacio importante del polígono industrial se le añade el hecho de que afecta a la imagen de una zona de acceso a la capital gaditana que quedará mejorada de forma considerable. La actuación forma parte del proceso de reordenación del polígono exterior, junto a la incubadora de Economía Azul financiada por Fondos FEDER, que se desarrolla en zona base en la antigua parcela de Ibérica Aga. Y lamentamos hoy el fallecimiento, una nueva desgracia ocurrida en las playas de la capital gaditana. Un hombre de 80 años fallecía a causa de un infarto en la tarde de este lunes en La Caleta. Natural de Talavera de la Reina se encontraba de vacaciones en nuestra ciudad con su familia. Se desvanecía en el agua, siendo atendido en primer lugar por los efectivos de los servicios de playa y después por los sanitarios del 061, que decretaron su muerte poco después de las 8 de la tarde. Se trata de la tercera persona que pierde la vida en las playas de Cádiz en apenas una semana. Les contamos que son ahora las 13 horas 48 minutos y nosotros vamos a continuar en directo con la información de Cádiz. Expectación cadista por adquirir nuevas equipaciones colas en el primer día de ventas en la tienda oficial para comprar las camisetas del esperado regreso del equipo a la primera división. Nos lo cuenta desde el sitio Miriam Peralta. Expectación de la afición cadista impaciente que no ha querido esperar y ha sido poner a la venta las nuevas equipaciones para la próxima temporada, la del esperado regreso a la primera división y hacer cola frente a la tienda oficial del equipo amarillo. Desde luego hay opiniones para todos los gustos, los más clásicos que se decantan por la primera equipación, siempre con los colores señeros del Cádiz, amarillo con las bandas azules y una versión más vanguardista que también está haciendo furor entre los primeros compradores. Pero sin duda, una opinión entre todos y todas. Ojalá poder estrenarla pronto viendo al equipo jugar en el Estadio Carranza. Sí, pues mira, he comprado la camiseta, lo que pasa es que quiero hacer la cigrafía y hasta mañana no me la hacen. Y he comprado también las calzonas correspondientes a la segunda equipación y la mascarilla del Cádiz. ¿Cuál es la que te ha ganado? ¿Cuál te ha gustado más cuando ha visto la...? Hombre, la primera siempre, la amarilla es la que más me gusta siempre, porque es la nuestra, es nuestro color. Pero es muy original, esta segunda equipación me gusta mucho la de color azul y por eso la he comprado, pero vamos, también he comprado la amarilla seguramente. Pues la segunda equipación del Cádiz y las pulseras nuevas. Más bonita y el escudo que tiene el reflectante. Siempre la amarilla. Yo cuando voy a comprar una camiseta del Cádiz siempre va a ser la amarilla porque son los colores del Cádiz. La segunda me puede gustar más, me puede gustar menos, pero siempre que me compro una va a ser la amarilla. Es que es lo que a mí me gusta, que sea amarilla y azul y con los mínimos ribetes posibles. Para mí es perfecta esta camiseta. Un año, aparte por las circunstancias que estamos y eso, esperemos que, gracias a Dios, todo salga bien, que todo se recupere y que volvamos a poder ir a los estadios a ver los partidos. Esperamos, lo principal y lo más importante es que mantengamos las medidas de seguridad, o sea, la distancia, etcétera, y con paciencia y ya cuando se pueda, pues ya volveremos a estar con tranquilamente. Ojalá, 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 por favor, ojalá. El medallista olímpico Cristian Toro apela a la responsabilidad social en esta nueva normalidad. El piragüista entrena en Chiclana durante sus vacaciones y confía en la reactivación de nuevo de las competiciones deportivas. Oro olímpico en K2 junto a Saúl Cravioto, doble oro en los europeos, cuatro medallas de plata en el Mundial, son solo algunos datos del palmarés del piragüista Cristian Toro. El deportista disfruta de sus vacaciones en la provincia de Cádiz junto a su familia y entrena en Chiclana en las instalaciones del Club Las Albinas para mantenerse en forma a la espera de la reanudación de las competiciones. Cristian Toro nos habla del buen momento del piragüismo gracias al palmarés alcanzado por los deportistas españoles en citas como Río o el Mundial. Tenemos suerte que tenemos muchos pantanos, ríos, acceso al mar y la verdad es que ahora mismo yo creo que estamos en uno de los momentos más dulces de la historia de este deporte en nuestro país. Hemos ganado tres o cuatro veces ya en los últimos años el reconocimiento al mejor equipo de kayak masculino. Venimos en los campeonatos del mundo cosechando muchísimas medallas y yo creo que esto motiva a los que vienen por debajo porque ven que todo es posible, tienen ejemplos en su propio país y lo más importante es que los niños tengan un objetivo, se fijan en ese objetivo y lo persigan. Toro se confiesa en buena forma tras la pausa que se impuso en su trayectoria el pasado 2019 por razones familiares. Ahora en plena pandemia apela a la responsabilidad social para que la verdadera normalidad se instaure y permita retomar las competiciones deportivas. Todos salgamos de esto, recuperarnos y empezar a concienciarnos de lo que estamos pasando y ya que no lo hemos hecho bien en una primera fase creo que deberíamos aprender todos de tal vez de haber subestimado este virus y dar ejemplo ahora al resto del mundo de lo que somos los españoles, que sabemos esforzarnos y pelear contra esta pandemia todos juntos, poder salir cuanto antes de esto y que cada uno vuelva a la normalidad y en mi caso pues que vuelvan las competiciones y vuelvan los eventos deportivos. La entrevista íntegra con Cristian Toro este martes en el programa del Mirador de Onda Cadiz Televisión. Descienden las temperaturas máximas, se mantienen las mínimas y sopla poniente. Vamos a conocer los detalles sobre la meteorología. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana cielos con intervalos nubosos en la bahía con temperaturas sin cambios y vientos de poniente. Las temperaturas oscilarán entre los 26 de máxima y los 20 de mínima en los municipios de la bahía. En la provincia se esperan cielos con intervalos de nubes bajas y brumas, disminuyendo a poco nuboso despejado por la tarde. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso, registrándose la máxima en Olvera con 29, que también mantendrá la mínima con Jerez con 17. Vientos de componente oeste con intervalos fuertes en el estrecho. Y a continuación, la tabla de oleaje y de mareas. El baluarte de la Candelaria se estrena en la programación de un verano muy diferente, tras varios meses de obras para su acondicionamiento. El espacio cultural de la Alameda abrió sus puertas este fin de semana a la música de la zarzuela. En agosto y septiembre, el baluarte acogerá diferentes actuaciones, siempre con todas las medidas de seguridad recomendadas por las autoridades sanitarias. Se celebrarán los tres espectáculos flamencos más importantes del verano en la capital. El 19 de agosto, el Festival Flamenco de Cádiz. El sábado, 22, la sexta gala de Folclore y Flamenco Cultivando el Arte. Y el 27, el concierto de David Palomar y Anabel Rivera. Pero también habrá más música. El 23 de agosto, de la Zarzuela, el Barbero de Sevilla. Y el viernes, 28, de la Gala de Carnaval de la Cofradía del Nazareno. El 30 de este mismo mes, se presentará el musical Mamma Mía. También en materia cultural, contarles que el Ayuntamiento de Cádiz ha anunciado la devolución del importe de todas las entradas adquiridas para la temporada cultural pasada de marzo a junio, con el reintegro en el número de tarjeta que realizará la compra y el abono a aquellas personas que lo hicieran en taquilla. Un procedimiento complejo para el que, desde el consistorio, se agradece la paciencia de todos los implicados. Continuamos ahora con propuestas. Los coristas condensan sus actividades estivales en una gala del Carnaval. El baluarte de la Candelaria acogerá la cita el 22 de agosto, que estará dedicada al veterano autor Kiko Zamora. La Casa del Corista acoge la presentación del cartel del único evento del verano que organizará Ascoga en la temporada, debido a las limitaciones de la crisis sanitaria. Los cambios pasan por celebrar un único evento a modo de muestra del Carnaval. En lugar de los tradicionales concursos de antologías o minicoros, que por cuestiones de aforo y organización se hacen inviables en el actual contexto de pandemia. El cartel del evento se presentó en la Casa del Corista con la concejala de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento, Lola Cazalilla, el presidente de Ascoga, y estará dedicado al veterano corista Kiko Zamora. Lo que queríamos era que no se perdiera ese evento carnavalesco que hacemos todos los años, que como tú sabes bien, hacemos siempre nuestro aniversario, nuestra entrega de las insignias de oro y le dedicamos siempre el concurso a una persona. En este caso concreto, yo creo que más que merecido se lo hemos dado a Kiko Zamora. Y bueno, yo creo que va a ser un acto bonito, entrañable y, aunque ya te digo que el aforo es reducido, pues yo creo que va a ser una noche carnavalesca muy bonita y, por supuesto, dentro de todas las medidas de seguridad. La muestra de carnaval tendrá lugar el 22 de agosto, en el Baluarte de la Candelaria. Será un evento para celebrar el aniversario de la Casa del Corista, entregar las distinciones del colectivo y escuchar coplas. Actuarán los coros Tocamey al sonar las 12, la comparsa Los Salvajes, la chirigota Noche en el Museo, el cuarteto del More y la antología Los Cleriguillos. El aforo quedará reducido a unas 323 personas y el acceso será por invitación. Las entradas se distribuirán en la Casa del Corista el día 20 de agosto, entre las 20 y las 22 horas. Música de autor en la última propuesta de los conciertos del templete del Parque Genovese, organizados por la Delegación Municipal de Cultura. Luismi Partera fue el protagonista de la pasada cita. Es un músico de Cádiz que actualmente reside en Madrid, cofundador de bandas como Mystic Queen y Terror Milk. Tras varias publicaciones, decide también trabajar en un nuevo proyecto personal que combina referencias como Silvio Rodríguez, Luis Espineta, Caetano Veloso o Jorge Drexler, haciendo uso de solo dos elementos, guitarra y voz. En esta ocasión, en el templete del Parque Genovese, estuvo acompañado por el músico Licha, un ambiente íntimo en este singular enclave que cada sábado ofrece conciertos de diferentes estilos musicales. Ha sido todo por el momento, señoras y señores, volvemos con una nueva cita a las 8 y media. Muchas gracias por estar ahí, pasen una buena tarde.